Continuamos en momentos positivos de melodía estéreo, momentos positivos, cadena melodía de Colombia. Óigame, entonces estábamos leyendo un artículo supremamente interesante sobre qué es lo que hacen los gatos cuando están bravos. Porque usted pone a mirar al gato y entonces tiene que identificar si está bravo o si está contento. Y dependiendo de cómo esté el gato, pues hay cosas que hacer y hay cosas que no hay que hacer. Hay que conocer bien al gato, hay que conocer bien al felino. Y hay portales especializados en comportamientos de gatos, ¿no? Así como los hay en comportamientos de perros. De hecho hay programas por internet y en televisión internacional de personas expertas en perros. O por lo menos eso es lo que dicen. Porque como uno no puede preguntarle al perro si realmente estaba sintiendo lo que decía este especialista o este experto. Entonces, incluso hay por ahí personas que dicen que es que hablan con los animales. A propósito de animales, por ejemplo, vean que Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, decía que Hugo Chávez se le aparecía en forma de pajarito. Y que se le paraba en el hombro y le decía que había que hacer. Dice que recibe asesoría de diferentes animales. Pero que dice que Chávez se le aparece en forma de pajarito. Y que también se le aparece en forma de animal Daniel Ortega, el de Nicaragua. Daniel Ortega, impresionante, ¿no? Se iban a producir unas elecciones y su fórmula para ganarlas fue apresar a todos los demás candidatos. Bueno, salvo que de alguna manera los respaldaran de alguna forma. Entonces ganó las elecciones, claro, y así las va a ganar todas. ¿Cuál es la opción de Daniel Ortega? Para ganar las elecciones tengo un truco y un secreto que funciona. ¿Cuál es, señor presidente? Encarcelar a todos los demás candidatos. Y con toda seguridad que gano. Claro que era como candidato único. Y si queda como candidato único puede ganar por dos votos o por cinco. Increíble, ¿no? Y él es un asesor del presidente Nicolás Maduro, al que se le aparece Hugo Chávez en forma de pajarito y le dice cómo gobernar el país. Alguien diría, o sea, que la siguen barrando hasta después de muerto porque reencarnó en forma de pajarito para seguir gobernando Venezuela. Yo recuerdo cuando caminaba Hugo Chávez por las calles de Caracas y miraba hacia los edificios y decía, eso de quién es de tal persona, expropien eso. Y él iba expropiando por las calles, ¿no? Y detrás lo seguían una cantidad de funcionarios lambones que tomaban nota de qué era lo que había que expropiar más tarde, ¿oyó? Y acabaron con el país. Lo acabaron. Cualquier administración que ataque a la empresa privada acaba con un país. La empresa privada es la que genera el empleo. La empresa privada es la que genera la riqueza. La empresa privada es la que genera todo el desarrollo en un país. Y si los gobernantes atacan a la empresa privada, acaban con los países, Entonces, pregúntenle al presidente Ortega de Nicaragua, pregúntenle a Nicolás Maduro de Venezuela la manera como acabaron con ese país pese a lo rico que era porque producía petróleo. Oígame, pero voy a realizar seguramente dos informes con este texto de qué hacer cuando un gato está enojado. Lo primero que hay que hacer es averiguar si está enojado o no. Pero después viene de qué manera tenemos que proceder frente al gato. Entonces, hay unos secretos, unos trucos y unas enseñanzas que me parecen importantísimas. Sobre este tema de los gatos. Pero vamos por ahora con otro tema musical en Melodía Estéreo. Momentos positivos.